Hola, en este video vamos a ver como tener un teclado en pantalla en Fedora. Esto va a ser posible gracias a una extensión de GenomeShell, así que lo puedes instalar en la distro que tu quieras, pero siempre y cuando tengas GenomeShell. Vamos a instalarlo con la terminal, primero hay que loguearnos como superusuario en Fedora con el comando su, presionamos enter, ingresamos la contraseña de root y ahora instalamos con el siguiente comando, yum install genome-shell-extension-iok-y, presionan enter y se instala la extensión, yo ya lo tengo instalado, por eso me dice que no hay nada por hacer. Y ahora para habilitarlo lo vamos a hacer de la siguiente manera, van a presionar la combinación de teclas alt-f2, van a ingresar la letra R y presionan enter, con esto se reinicia el escritorio y para habilitarlo vamos a actividades, escribimos tweak, con esto se va a abrir genome tweak tool, si no lo tienes instalado, en la descripción del video te voy a dejar un comando para que lo instales y lo habilitamos en la sección o pestaña de extensiones de GenomeShell, acá buscamos la opción Indic on screen keyboard y la habilitamos. En la parte superior van a ver un nuevo icono con un tono dorado con tres letras, I, O y K, le dan un clic aquí y se abre el teclado en pantalla. Vamos a probarlo en la terminal, vamos a ejecutar el comando pwd y como pueden ver el teclado si funciona, este teclado es compatible con varias versiones de GenomeShell, vamos a visualizarlo, acá abrían un archivo y como pueden observar es compatible con GenomeShell 3.6.1, 3.6, 3.4, 3.3.92, 3.3.90, si no fuese compatible con el tuyo, entonces vas a abrir este archivo, borras todo lo de acá y pones entre comillas la versión de tu GenomeShell, en dado caso de que no sea compatible. ¿Cómo saber si no es compatible la extensión? Bien, acá te muestra en GenomeTweakTool, te dice, vamos a abrirlo otra vez y te va a mostrar como un símbolo, un símbolo amarillo de advertencia, en este caso acá causó un error con esta extensión y no la ha podido cargar. Cuando no es compatible, te muestra igual este símbolo y con un mensaje de que la extensión no es compatible con la versión de GenomeShell. Si en dado caso te muestra ese mensaje, vas a tener que editar el archivo que te dije. Y el comando para editar este archivo te lo voy a dejar en la descripción del video. Y esto es todo, deja tu comentario, deja tu like, visita mi blog tuxfed.blogspot.mx y nos vemos hasta el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!